El caso es polémico. Pablo Albarracín, 38 años, sobrevivió a cinco tiros, uno en la cabeza, y se encuentra en coma en la clínica Basterrica desde hace 14 días. Necesita una transfusión de sangre, pero un documento firmado por él con la anterioridad lo impide. Este es el documento que Pablo Albarracín firmó cuatro años atrás para rechazar, por razones religiosas, las transfusiones de sangre que ahora pueden salvarle la vida. Los testigos de Jehová son una congregación que reúnen a casi ocho millones de personas en todo el mundo. Uno de sus aspectos más polémicos es el que se niegan a recibir transfusiones de sangre, basado en una rígida interpretación bíblica como este versículo, que se aparten de las contaminaciones y de sangre. Yo soy consciente que la sangre de Pablo no es para su vida, sino para su sobrevida. Es para una dignidad de vida, porque a él le está faltando una sangre que lo ayude en una futura infección que lo va a tener, le está faltando una sangre que lo ayude en esta reacción del cerebro. El juez de primera instancia lo que tiene en cuenta es que Pablo no está en uso de sus facultades mentales, entonces no puede decidir libremente, entonces le hace lugar a que la persona que decida sea el papá. En cambio, los jueces de segunda instancia están a favor de la validez de este documento, sin importar cuándo fue. Pablo Alvarracini, el joven baleado que estaba en coma porque no aceptaba recibir sangre por cuestiones religiosas, evoluciona notablemente. Se despertó. Hizo movimientos con su cabeza, dijo que sí, que no, de esa forma se comunicó con su papá Jorge, que lo calificó como un milagro, producto del rezo de todo. ¿Por qué no innovar? ¿Por qué no decir, bueno, esto está escrito hace tanto tiempo, ¿por qué no lo revisamos? Su vida sigue corriendo peligro, y la transfusión continúa siendo tan imprescindible como antes. Yo lo que pido es eso, que el que en este momento tiene que firmar algo, que lo firme para que dentro de media hora lo trasfundan. Y no mañana, ni a la corte, ni todo eso que deciden.